En el nombre de Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y ese verbo se hizo carne y abinto entre nosotros. Ese verbo era Cristo y al mundo se manifestó para traernos la dicha que un día el hombre perdió dejó su trono de gloria siendo rico se hizo pobre y a través de su sangre perdonó nuestros pecados el sacrificio perfecto lo hizo en el Calvario y por su llaga nosotros ahora somos curados Amigo tú que me escuchas Jesús hoy te está llamando te brinda una esperanza de ir a morar con Él Él dijo a sus discípulos voy a preparar el lugar para que donde yo esté vosotros también estés dejó su trono de gloria siendo rico se hizo pobre y a través de su sangre perdonó nuestros pecados el sacrificio perfecto lo hizo en el Calvario y por su llaga nosotros ahora somos curados Dios dejó su trono de gloria dejó su trono de gloria siendo rico se hizo pobre y a través de su sangre perdonó nuestros pecados el sacrificio perfecto el sacrificio perfecto lo hizo en el Calvario y por su llaga nosotros ahora somos curados aplaudan la presencia de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!